El talismán de los cráneos de las almas invoca voces de los muertos. Así es como hablo con los druidas difuntos. Pero eso tú ya lo sabes. Eres un espíritu. ¿Qué talismán sirve para auxiliar a las damas? Dame algo más de tiempo. Eres un espíritu. No me falta este. He visto este símbolo grabado en escudos y lápidas. Háblame, oh viento. ¿Ya te has encontrado? ¿Qué talismán sirve para auxiliar a las damas? ¡Ah, no! Dame algo. ¿Pues me falta entonces? ¿Qué talismán sirve para auxiliar? No me falta eso. ¿Qué talismán sirve para a las damas? No me falta eso. He visto Puede que no quiera hablar con el Borr, pero quizá hable con el Spiritu. Háblame, oh viento ¿Ya te has encontrado? ¿Qué talismán sirve para auxiliar a las damas? Sabrina del Ceder Protege a las damas en peligro Sabrina, la ninfa del agua Sí Dime, ser de aire y luz ¿Qué talismán usarías para dejar atrás el pasado? La daga ádame corta nuestros lazos con el pasado La hoja al revés Las cosas se pueden invertir ¿Conoces este talismán? Eres un espíritu de luz Alabado sea el mabón ¿Quieres un poco de pan con nata? No, solo quiero que respondas a una pregunta Esta bolsa de hierbas llegó a manos de un hombre en Gloucester ¿La reconoces? Sí, es una mezcla para ayudarlo a dormir Yo mismo la preparé Bebiendo vino de diente de león Me habló de su hogar Cud Ladron Cud Ladron Muy bien Gracias, Halloween Ahora este espíritu debe hacer más visitas en la luna de cosecha Ve con el viento y las hojas, camarada de las colinas Cud Ladron Un nombre curioso Modron me espera en las piedras que hay cerca Vale Ayúdame, sé mis ojos Ahí está Modron Saludos, Modron Guardias Que alguien me ayude Una criminal danesa quiere cortarme la cabeza Podrías haberme dicho que estás en un apuro Las dos somos amigas de Brigitte Y sé que no harías nada que pusiese en peligro a tu amiga Bebí y festejé en exceso esa noche Mis recuerdos son vagos Pero no tuve ninguna disputa con Temner Qué tragedia ¿Has averiguado algo con Halloween? Le dio unas hierbas a un hombre de Cud Ladron Se llama William Estuvo bebiendo con Tepder y conmigo Cud Ladron es la madriguera de los ladrones en galés Está al oeste, en lo alto de una colina Puedo acompañarte Estoy en deuda contigo por toda tu ayuda No tenías por qué confiar en mí A mí también me incumbe el destino de Tepder Espero llegar hasta el fondo de este asunto tan preocupante Esperemos Entonces démonos prisa Debo encontrar a William y restaurar mi honor Este bosque parece indomable Como todo Gloucester Shire Es como si que un mundo hubiese atravesado una puerta a otro mundo Sí, es un lugar rebosante de magia arcana ¿Perdón? Que Tepder y su iglesia pretenden extinguirla Tepder mencionó una reforma ¿Crees que fue por eso por lo que lo atacaron? Muchos están dispuestos a hacer lo que sea por poder Cualquiera puede ser el culpable de su desaparición Pero tú eres una bruja que oye la sabiduría de los dioses ¿Has visto algo? Veo mucho humo ¿Crees que es posible que sea obra de algún clan danés rival? Si fueran daneses ya habríamos oído sus cuernos No somos precisamente humildes Lenguas afiladas como hachas Vale Kudladran, la madriguera de los ladrones Ahora debo dejarte ¿Buscarás algún lugar seguro? Hay un altar cerca Si me necesitas estaré allí Que los dioses estén contigo Los antiguos y los nuevos Vamos a por ellos Toda culpa de Willy, tío Siempre igual Los guardias están alerta aquí ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Se está escabiendo ¡Por ahí! Es la voz de Tender Está vivo Eso debe de ser Escondido Escondido Ah, mierda Tú lo has dicho Tabor Estás viva Ten piedad Tan solo obedecía órdenes Del regidor Kinnon Nos pagó por matar al fanático de Tepter Pues debería exigir un reembolso ¿Qué mercenarios no pueden ni matar a un hombre? Has escogido un mal chivo expiatorio, William Y creímos que Si no matábamos al muchacho Podríamos sacarle más dinero a Kinnon Por guardar su secreto ¿Por qué iba Kinnon a pagaros por matar a Tepter? Es su sucesor Los detalles nos dan igual Cuanto menos sepamos mejor, ¿no? ¿Pretendéis extorsionarlo sin siquiera conocer sus motivos? Sois imbéciles No pensábamos matar al muchacho Hasta le hemos cogido cariño ¡Díselo! ¡Díle lo bien que te tratamos! ¿Ha sido Kinnon? ¿Por qué? No he hecho nada ¡Dios es! ¿Está muerto? ¡Despierta! ¡Dile a la danesa que te he cuidado como a un gorrioncillo! ¡Aparta, idiota! ¡Eivor! ¡Somos amigos, ¿no? ¡Hemos bebido juntos! ¿Te acuerdas de lo de las gallinas? Vuelve a hablar y te corto la lengua Tepter debe acudir a un sanador Estos impresentables le han untado la cara con estiércol Bueno, peores hombres me han secuestrado Gracias por tu ayuda, pues Pero cuando huyas, procura que no te vuelvan a secuestrar Gracias, desconocida Tienes un buen corazón Gracias Cuando me desperté en este cubil infernal Me temí lo peor Vale ¿Vale? ¿Ha ordenado la carne? No lo comprendo Ha sido como un padre para mí Le preguntaré si es cierto No me creía cuando decía que los paganos sois como nosotros Vivís en armonía Bajo las leyes de muchos dioses ¿Qué más da cuántos rostros tenga Dios? Somos afortunados de vivir en su gloria ¿Te ha cambiado este incidente, Tepter? Sí, cambiarme Cambiar mis vendajes No, no me vas a ver Veamos Está caliente al tacto Y su mente va y viene Pero está vivo Tal vez sea una dolencia de la sangre Una lástima ¿Entonces esos hombres lo capturaron? Juraron que Kinnon los había contratado ¿Cómo que Kinnon? Desconozco sus motivos Tan solo sé que les pagó por matar a Tepter Ya ves lo bien que hacen su trabajo Antes Kinnon era como el muchacho Un cristiano temeroso de Dios Que discutía conmigo sobre la vida Pero se ablandó Los hombres cometen atrocidades Para aferrarse al poder y a la vida Tal vez pretenda quemar a Tepter en su lugar ¿El rito no obliga a quemar al líder? Si nombra regidor al muchacho a título póstumo El sacrificio sigue siendo válido Entonces no estará a salvo Hasta que me ocupe de Kinnon ¿Puedes curarlo? Soy buena sanadora Pero si los dioses quieren llevarse al muchacho No puedo oponerme a su voluntad Eivor, ¿qué harás con Kinnon? Revelaré sus pecados Que su pueblo decida si merece una muerte honorable ¿Ha mancillado tu nombre y aún así le permitirás vivir? Deshonra por deshonra Ni siquiera su dios lo acogerá cuando termine Veo que ya has decidido Cabalga como Rianon, pues Gracias, Modron Y por favor, cuida de Tepter Debo llegar a Kinnon antes de que termine el festival Vale Debo llegar a Kinnon antes de que termine el festival Yo me ponía en la capucha Aquí necesito Debo encontrar a Kinnon antes de que me descubran Empezaré por la casa comunal Las fiestas aún no han comenzado Todavía estoy a tiempo de buscar a Kinnon ¿Dónde está a Kinnon? No está aquí Pero puede que alguien lo haya visto Eivor Finalmente tiré de Juelet Bridget, me alegro de verte Eivor Pero ha llegado a Tepter Para defender tu corp Eh, gracias He encontrado a Tepter Está sano y salvo Debo hablar con Kinnon Bridget He encontrado un nido de pájaros Abandonado entre las vigas Se lo llevaré a madre Y se lo llevaré a Kinnon 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 Tú otra vez La carnicera del Samaín ¿Carnicera? Bueno, no importa Wendy Estoy buscando a Kinnon ¿Lo has visto? Está ocupado con el festival Y me ha mandado con Bridget ¿Quieres ver un truco de magia Que he estado practicando? Si te digo que sí ¿Me llevas con Kinnon? Solo un truco Y luego te llevo con él De acuerdo Mete la mano en esta bolsa Y ahora adivinaré Cuántas piedras has cogido Tres Pura magia, Gwen Pero necesito encontrar a Kinnon ya ¡Tagliate, Amser! ¡Venga! ¡Vamos a buscarlo! Esas son las señoras de la iglesia No les gusta el festival Pero mamá dice que vienen a cacarear como gallinas ¿Quieres ver otro truco? ¡Quieres sacarte una bellota de la oreja! Tengo que... ¿Por qué lleva esa mujer una máscara a rayas? ¿Es un tejón? Lo llevan las mujeres que están a cargo del festival ¿Has visto al regidor Kinnon? Me has asustado con tu faz profana Ya ha anochecido De modo que estará orando en la iglesia Tenemos asuntos pendientes Aunque tengáis asuntos pendientes Deberás esperar hasta que amanezca Está encerrado y solo Geva tiene la llave ¿Y Geva me dejaría pasar? Tiene órdenes de no dejar entrar a nadie Aunque dudo que entienda siquiera algo tan sencillo Cualquier día se dejará la cabeza en algún sitio Gracias por tu ayuda Mañana mismo hablaré con Kinnon Una tal Geva custodial Tengo que encontrarla Estoy buscando al regidor de Gloucester Está en la iglesia Aprovecha que todavía respira ¿Cómo entro? Se supone que no puedes entrar De todos modos es un estercolero Mucho tendría que emborracharme para enseñarte la entrada Es algo terrible Un poco de cerveza y soltarala Ya me he enterado ¿Deber ha desaparecido? Lo han matado los daneses que estaban de visita Es cierto lo que dicen Son todos unos asesinos despiadados Sé mis ojos, sí Un poco de cerveza y soltaras Son todos los danos Muchas bolas Unos whatgem Unos buenos Se supone Unos Ratos Son un Busc Otros Se entro por la ventana, ¿no? Creo que se podía. Estará atrancada por el otro lado. ¡Oh!